¿Qué hay de Moisés? ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer mucho cuadro, voy a hacer mucho diseño y lo voy a ir guardando para cuando llegue la temporada volar, así que ustedes saben, ten atentos y activen la campanita. Acostado, descansando, pero descansando qué? Ay, si la abuela ahí. Chichigua de lo que sea, pero subí un video, moiché. ¿Qué es lo que hay, mi gente? Hoy vamos a hacer un video, miren qué bonito yo salí aquí en mi foto de grabación. Ya tengo un tiempo, ya mírenme aquí. Aquí yo estoy joven sinuela, pero aquí ya también sigo con la misma carita. Yo creo que aquí, a ver, ahí yo salgo con la carita más joven que aquí. Y aquí más joven que aquí, miren, miren qué carita y miren qué carita. Así que espero que este video de hoy les guste, que les den mucho like, que lo compartan con sus amigos. Miren, miren, miren la gente, está sentado, tú me estás esperando en la E. Que lo que es Daniel Míralo, míralo, míralo Chukitore Tira una bandera de funda No voy Esta bandera tan íntida Una bandera de capo Capo Miren que perdón Esa base va a quedar el día entero Vamos a volar Vamos a volar Vamos a volar ¿Qué fue lo que hizo la novia tuya? Danielito, ¿qué fue lo que hizo la novia tuya? Chukai, me rompió la puerta Se llevó los tenis y lo empeñó Anda, el diablo Le salió, fue rusa El diablo A ver que usted le pegaba pila de cuernos Mi loco, así no se corre La lladera de la dedica y todo No, yo ¿Eh? El que sigue ahí El que sigue ahí Los tenis, los cuartos, la timba Todo Todo está ahí A esto va a volar su chuchivo Y yo lo voy a volar mi chuchúa Porque ustedes saben, ¿verdad? Miren como está ese cielo Azul y pelado, sin nada en el aire Nada más las nubes están volando Entonces Ya ustedes saben, yo no tengo O sea O sea, no tengo más nada que eso Vamos a esperar que Daniel termina de volar chuchigua Y nada así Danielito, frenillo perfecto Danielito Háblenme de su historia ¿Cuántos años usted tiene volando chuchigua? Desde que nací, dile Andito a ver la barriga de mi mamá Le volaba a chuchigua Sí Tiene que volver a medirla Porque acuérdate que estaba como Que se le partió un pedacito Diablo Diablo Fue cuando le metiste la barriga Amarra los hilos Amarra los hilos Amarra los hilos Ven Lo torna a atroperar Amarra los hilos Amarra los hilos Ahora U amountos El saludo Amarra los hilos Ya está operada, operada, no está muy bonita, pero está operada ya, ya loco, ay dios mio, ay dios mio, que cáncer, ahora esa vainita de ahí loco se le quitó, toma, bólala, bólala, que ya yo no bolo chichigua, estamos fuera de la temporada, ve que te voy a poner el hilo arriba, mira la cola, le voy a agarrar, si, vete para allá, vete para allá. Para allá está la brisa, para allá, para allá está la brisa, para allá, donde llendrito, los pernos están muy para abajo, lo vas a dar así. Y este que lo perdiste, que lo perdiste, se acerca, dale, dale, suéltale el hilo a esa vaina, suéltale el hilo. Se agarró la cola, ay, ay, si la vuela ahí. Oh, oh, se quitó. La voló, que es lo que me lo quito. Suéltale el hilo. No bulto, la voló, y allá está la bandera, no la ríe mucho, es a la ahí, para la ahí mismo, ve. Mira, pero se ve bacano el diseño, ¿verdad? Ese palito nudito, que tú le vas a hacer los fríos de la cola, loco. No lo ve, se ve rarísimo. No bulto, la chihuahua ya está volando, está volando. Loco, ¿viste la chamaquita que se mueve nueva? ¿La viste ya, la chamaquita que se mueve nueva? Le falta un diente. Dice que le falta un diente, yo no le vi. No, por eso le ríe. Le falta un diente, mi madre, qué guidero. Ya. Miren esta sombrilla que yo improvisé aquí. Y allá va la bandera. Yo voy a hacer, ¿sabes qué yo voy a hacer? Voy a hacer muchos cuadros, muchos diseños y arte con los pendones. Es lo que se acaban, ¿verdad? ¿Eh? Es lo que se acaban. Claro. Bueno, y ahí está la chihuahua. No bulto, no bulto, mirenla, ya abriendo colita. No bulto, mira, mira, mira. Vuelan chihuahua ahí, coño. Ahí yo, vamos, ¿verdad? Mira, ni se ve que tiene la operación. Ni se le ve la operación. Array. Verla, la fiebre llama como quiera. Mira, la fureta se mete. Esa se nací que mata. Tuy, tío. Tú sabes, porque aquí se prende angustia. Eso, pero... Ya. Ya, 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 ya. Ahorita, de por casualidad, no veo una, pa. Ya. Ya, ya, ya. en la ciudad de la ciudad de México y en 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 la ciudad de México hay que ir así y lo que yo creo hay que ir así y no grabaste y no grabaste así y no tenía que sacar el teléfono y grabara y grababa ¿de qué grababa? sí sí y yo porque ahí yo tuve que andan con su cámara de una vez que le dicen a ¡Suscríbete al canal! ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer muchos cuadros, voy a hacer muchos diseños y los voy a ir guardando para cuando llegue la temporada volarlo, así que ustedes saben, ten atentos y activar la campanita.